¿Qué es lo que es marido? Súbela. Alcaldía. Dime por qué te da pa' mí. Revísale el funk que no fui yo que escribí. Yo todo el tiempo paro en la calle. La galleta adentro es mí. Si no es mala, no la sube. Yo la pongo a fuma hui. Se le escape a su perico si se da por la nariz. Dime por qué te da pa' mí. Dice que te va a hacer por la nariz. Yo en la casa que tú andas jugando yo de ti. Hay mole que la viperico. Hay burita, 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 baila. Y no la baila en la cajero. Tres mermitas, frutitas, se fudieron. Y se la bebieron. Y se, la bebieron, frutitas se fudieron. Y la bebieron señalando. Fuca tó como quemabela. Y mierda15VL, se fudieron. Y ya la bebieron, frutitas se fudieron. Y se la bebieron. Y se la bebieron. Y se, la bebieron, ¡Hey! Y se la bebieron. ¡Andi se la bebieron! Ellos me dan que me fundieron, y yo guillado a Tabana me dieron. Ahora me ven en la calle y me dan que me subió lejos. No pudieron ver lo que la levanta. No se funde ese rato, pero no saben lo que anda. Ahora las chicas me ven, alineo como yo manda. Super de super, siempre con Lucho y Panta. Se fundieron y se la bebieron. Yo no me lo juro porque tenemos el sistema. Mi nombre ahora lo quita y siquiera es más buena. Me golpean los era, que no tengo ningún problema. Las bolitas llenas, hoy salimos a las tres. Ando con Ramón, ¿qué le gusta ver la hija que compre? Que la mami revisa del funk. Yo fui yo que escribí, yo también por la calle. Y la calle está dentro de mí, si no la mala no la sube. Yo la pongo jugo a huir, se le escapó a su berrico. Y se la pongo a la nariz. Se fundieron y cortaron con este menor. Y más de los ejes, un marido de abusador. Cuenta conmigo pa' que me vaya mejor. Que esto es como para que el marido de este amor. Eury, mira, me pusieron esa gente. Me pegamos, me pegamos, me pegamos, me pegamos la gente. El que inventa comer loco, se le pega corriente. Esa gente no se vayan ni en el majo permanente. Se lo bebieron, yo. Se lo bebieron. 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 No. Se lo bebieron. No se lo bebieron. Se lo bebieron. Ese hombre no sale de su casa. Dice, va a los que ya no. Respeto pa' ustedes, maestro, de cabra a cabra. ¡Gracias!